Muy buenas tardes, es lunes 14 de junio, un lunes en el que Cantabria ha empezado a emitir el pasaporte COVID a las personas que lo soliciten bien en formato papel o a través de un código QR para el teléfono móvil. El nuevo documento recogerá las tres situaciones posibles para viajar a determinados lugares, una prueba PCR de antígeno reciente y negativa, que se haya pasado la enfermedad lógicamente y si esté por tanto inmunizado o la vacunación dosis puestas y en qué fechas. Con esto se permitirá una mayor movilidad de las personas. Cantabria ha registrado este domingo un notable incremento en los contagios del coronavirus al pasar del sábado de 5 a 34. También son más las personas que están hospitalizadas que han pasado de 21 a 24, de las que 6 están en la unidad de cuidados intensivos. Con este aumento del número de nuevos casos sube también la incidencia acumulada a 7 días a 29 cada 100.000 habitantes, mientras que a 14 días se mantiene en 66. En la última jornada tampoco hemos tenido que lamentar ningún fallecido. Con todos estos datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Cantabria se mantiene en el nivel de alerta 1. Les avisamos también que desde hoy el Coroauto del Aredo cambia su ubicación a las pistas de atletismo Javier Cortezón, ubicadas junto al Hospital Comarcal del Aredo. Miguel Ángel Revilla pide estar alerta y continuar cumpliendo las normas ante la preocupación que ha surgido por la variante Delta del COVID-19 en Reino Unido. Según el presidente, estamos ante un verano que se prevé extraordinario ante la afluencia turística en la región. Un ejemplo lo tuvimos ayer. El primer de junio, probablemente por sondeos que hemos hecho en establecimientos hoteleros, asistencia, dependencias del gobierno, es el mejor mes que hayamos conocido, el mes de junio. Ayer ha habido overbooking en Cantabria. Cantabria yo creo que ofrece ahora una región segura. Aparece en todas las noticias como una región segura. Pero también hablamos hoy del ritmo de vacunación en la región porque ya son 282.421 las personas que tienen al menos una dosis de la vacuna, lo que supone un 48,5% de la población total y el 56,3% de la población a inmunizar. Es decir, la mayor de 16 años. Los inmunizados con las dos dosis alcanzan los 163.346. De cara a esta semana, Sanidad avanzará en la vacunación del grupo de 40 a 49 años y además recibiremos 29.250 dosis de Pfizer, 3.800 de Moderna y 4.900 de AstraZeneca. Cambiamos de asunto porque a partir del próximo lunes un total de 12.660 autónomos y empresas de Cantabria podrán solicitar los 55 millones de euros de ayudas COVID del gobierno central durante un plazo de 30 días por vía exclusivamente telemática. 55 millones de euros que se suman a los más de 40 que lleva abonados el Ejecutivo en ayudas directas. Quiero señalar que el gobierno de Cantabria a día del viernes pasado había abonado ya al sector de la hostelería 29 millones de euros y además hay que sumar otras ayudas indirectas, suponen 7 millones, a lo que hay que sumar 2 millones en los dos planes Renove, con lo cual hace una cifra de 40 millones de euros lo que el gobierno de Cantabria ha puesto, donde la mayor parte ya está cobrado, en manos de sectores perjudicados. Las ayudas eran de un máximo de 3.000 euros para personas físicas y de entre 4.000 y 200.000 para las empresas de los sectores más castigados por las medidas de restricción de movilidad aplicadas para contener el COVID-19 como son el comercio, el turismo y la hostelería, entre otras que acrediten haber perdido un 30% de su facturación a lo largo de 2020. Con el diseño de estas ayudas que se ha hecho y con los sectores que tienen derecho a recibirlas se podría acceder de forma general a una ayuda de un máximo de 3.000 euros en el caso de las personas físicas, mientras en el caso de las empresas cuya facturación haya caído un 30% en el año 2020, hablamos de que en todos los supuestos que contempla el decreto la ayuda no podría ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000. Esto no quita para que otros sectores como por ejemplo los seteles o las agencias de viaje puedan llegar a recibir otras cantidades. La Consejería de Industria reúne el 80% de los posibles beneficiarios. Todo el proceso, como les decimos, será realizado con medios propios. En este sentido, Sobercán no participará y será por vía telemática para lo que se está elaborando una plataforma. Se trata de resolver cuanto antes, pero el consejero no ha dado una fecha. Está dispuesto para resolverlo con la mayor celeridad posible. Desde el volcado de datos hasta la elaboración de una plataforma informática en la que está trabajando a muchísima gente. Confiamos en que resolvamos cuanto antes. Antes del 31 de diciembre tienen que estar resueltas y comprometidas todas estas ayudas. Más cosas. El dique norte del puerto de Casturdiales ya está abierto a vecinos y turistas tras su inauguración el pasado fin de semana. El gobierno de Cantabria ha invertido más de 2,6 millones de euros en la primera fase de refuerzo de esta infraestructura. Corte de la cinta para realizar después un recorrido por la obra. Previamente el presidente de la región en el acto ha mostrado su satisfacción por una actuación muy demandada y ha anunciado que el proyecto de la segunda fase, que ya está prácticamente ultimado, se licitará este mismo año para iniciar su ejecución en el próximo. Una obra importante que va a tener una continuación al año que viene para completar una obra muy demandada, muy necesaria, que da nivel, prestigio y seguridad a esta maravillosa localidad Cantabra de Castro. Una primera fase que se ha ejecutado en 250 metros y que se verá completada con esa segunda hasta alcanzar los 547 metros en total del espigón, con una inversión de 5 millones, cantidad a la que hay que añadir otros 2 millones que se destinarán a la mejora de la carretera de Santullán a Otáñez y otro a las obras de acondicionamiento del mercado de abastos de Castro Urdiales. Hablamos de inversiones muy importantes porque desde el gobierno de Cantabria creemos que Castro Urdiales necesita ese tipo de inversiones para mejorar su operatividad, para mejorar su seguridad. Con esta infraestructura no solamente dotamos de seguridad, es que además la propia gente de Castro Urdiales podrá pasear de una forma segura, accesible, cómoda, con mayor anchura, sin tantos problemas. Las obras ejecutadas en el dique norte conocido popularmente como el rompeolas han perseguido aumentar la estabilidad del dique y mejorar su falta de monolitismo motivada por su composición mixta de bloques a dos a dos apenas unidos por mortero. La solución ha consistido en el recrecido del muro vertical desde el arranque del mismo en la peña de Santa Ana hacia el morro. A continuación se ha procedido a la demolición parcial de la losa de coronación actual y la ejecución de una nueva solera sobre ella, de mayor espesor. Precisamente la alcaldesa valoraba las obras haciendo referencia a que ofrecen mayor seguridad tanto a la actividad marítima como a los ciudadanos. Se aumenta la estabilidad del dique y su comportamiento protector de nuestro puerto y nuestra bahía, de su actividad marítima tan vinculada a nuestro municipio. Lo que se ha conseguido es muy valioso, no solo por mejorar la integridad y seguridad del dique, sino que también prepara al puerto para hacer frente a los agentes que sufrimos durante varios meses al año. Desde este sábado la Biblioteca Central de Cantabria nos invita a escuchar un tipo de música diferente. Se trata de música en el patio, un recorrido por diferentes etapas y estilos que el último sábado de cada mes ofrecerá conciertos de la mano de grupos cantabros precedidos de una pequeña entrevista con los autores. Son conciertos gratuitos, pero en los que habrá que solicitar previamente la entrada. El 26 de junio comenzará Irene Atienza, pero también tendremos a The Believers, Roberto Sánchez, Dos Caminos, Misión Nocturna, Martes, Martes y Super Turbo. En definitiva, lo que nos proponen sus organizadores es un recorrido por el tiempo y el espacio. Para intentar emular lo que de niños desde nuestra habitación sin tener que movernos, viajábamos a través del espacio y del tiempo. Y ahora la música nos puede llevar a Jamaica, a Brasil, a Nueva York de los años 80, a California en los años 60, que es un poco, cada una de las bandas es un poco lo que nos va a hacer. Imágenes las que están viendo del primer paso dado por el Ayuntamiento de Valdáliga en la reaneudación de las ferias y concursos ganaderos. El consejero del ramo, Guillermo Blanco, asistió en treceño a la feria Frisón, que reunió en las instalaciones del Colegio Valdáliga a 86 cabezas de ganado y 21 ganaderías procedentes de diferentes puntos de la región. Allá ha podido comprobar de primera mano la excelente calidad de los ejemplares y saludar a los ganaderos y al público presente. Es la mejor oportunidad para disfrutar en primera persona de la alta calidad de las explotaciones ganaderas que existen en Cantabria y que tanto aportan al desarrollo socioeconómico del sector primario. Y es que tal y como afirmó, aunque no hemos vencido al virus, estas convocatorias se desarrollan al aire libre en lugares de gran dispersión geográfica en las que es posible respetar el distanciamiento social y cumplir con las medidas de higiene y prevención. Un equipo de esta casa estuvo allí y de todo lo que se habló y se vio lo podrán ver en un especial mañana a partir de las nueve y media de la noche. El sábado se celebró en Solares la segunda edición del Mercado de la Tierra, una iniciativa agroalimentaria de la red de productores de granja en granja que ha sido todo un éxito. Una jornada en el Parque Monseñor de Cos, en la que participaron 12 productores cántabros para promocionar sus productos locales y sostenibles, entre los que destacan las hortalizas eco, los vinos, los quesos o la miel. Una iniciativa que esperan poder hacer de manera semanal en la época estival. Nuestra ilusión es que en la época del verano, durante los sábados, pues este mercado se traduzca en todos los sábados de las semanas del verano que correspondan. Entendemos que Medio Cudello es el centro neurálgico de varios ayuntamientos, con bastante movimiento y al mismo tiempo cooperar con la ayuda al comercio local. Pero es bueno que en sitios como Solares pudiera haber un mercado tradicional permanente, a lo largo de, que no sea muy de vez en cuando, sino que sea pues eso, cada semana o cada 15 días, donde se le da la salida a los productos de toda esta gente, que lo está trabajando durante todo el año, fíjate cómo están cargando la gente, y tienen la oportunidad los ciudadanos de ir a comprar lo de casa, lo que ahora todo el mundo recomienda, kilómetro cero, lo que están produciendo nuestros vecinos. Y de Solares, nos vamos a Pielagos, que ha vivido este domingo el día grande de sus fiestas, con la Feria de la Leche y la tradicional Misa Mayor. Vuelven después de que el año pasado se suspendiese por el coronavirus, y lo han hecho con mucho público, pero también con mucha responsabilidad. Una veintena de productores han acudido a esta Feria de la Leche con gaiteros, talleres Baby Chef, show cooking y reparto de yoguris de Caico. Los momentos de mayor público han sido de noche con la llegada de jóvenes, pero nada ha deslucido las fiestas. La gente que acude está siendo muy consciente de que aún estamos en pandemia, por lo tanto está cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias que se pedían. Y también es cierto que, bueno, ayer era el día de San Antonio, la víspera de San Antonio, teníamos miedo de que se desbordara la situación y demás. No ha sido así. Se están desarrollando de una forma totalmente apacible, acudiendo la gente de forma ordenada a todas las actividades que se están haciendo. Luego, digamos, el sector hostelero y tal, pues ha visto, yo creo que, no sorprendido, pero vamos, ha venido muchísima gente y están trabajando muy bien. Y se están haciendo las cosas, yo creo que bien. Ayer, por ejemplo, que había un mayor riesgo. Día de San Antonio, en el que también se ha celebrado la misa mayor en la Iglesia Parroquial de Santa María, con muchos fieles, pero este año sin la tradicional procesión en la que el santo recorría la ermita. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Estamos viendo imágenes de la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas. Todo un clásico con Fernando o Fernán Gómez entre el elenco, que podremos ver el miércoles a las cinco y media de la tarde en la Filmoteca de Cantabria. Y sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío. Una película que nos sitúa en la España de 1936. Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos de la literatura y la naturaleza. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente cuando don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Queridos niños, respetados, con vecinos, en la primavera... El Palacio de Festivales de Cantabria cerrará la actual programación esta semana con el último de los miércoles íntimos previstos en la temporada y los recitales de Natalia Lacunza y también de Miguel Poveda. Beatriz Palenzuela es la directora de Recuerda que no pueden cancelar la primavera, el jardín. El espectáculo de danza que cerrará este miércoles a las 7 y media en la Sala Péreda los miércoles íntimos. Un espectáculo que propone al espectador degustar el tiempo, dar un rodeo existencial, descubrir lugares y rostros desconocidos y extender corporalmente el conocimiento de un mundo inagotable de sentidos y sensorialidades. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Nos vamos, pero ya saben que volvemos con más información en una segunda edición del informativo a las 8 y media de la tarde. Que disfruten. ¡Gracias!